El Catedrático de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de València, José Bonet, ha sido distinguido por la Galería El Árbol de las Matemáticas como uno de los científicos de mayor relevancia en el ámbito latinoamericano. ÁrbolMAT, Iniciativa Conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación Universia, fue creada en el año 2011 con la misión de publicar los perfiles científicos de aquellas personas que han destacado por su trayectoria y relevancia investigadora en matemáticas o en el uso de las mismas en ciencia, tecnología y economía. También por su alta influencia y por su capacidad para inspirar a las generaciones más jóvenes. Yo creo que estos tipos de reconocimientos, además son un reconocimiento al grupo completo, digamos a un grupo de investigación y a una línea de investigación que lleva durante mucho tiempo y también hasta cierto punto el hecho de que a mí me han incluido, yo creo que es bueno para todos los que trabajan conmigo porque además muchos de ellos son mencionados y también es bueno para la línea de trabajo, que se llama, la línea de trabajo esencialmente se llama análisis funcional y teoría de operadores y es un área que en España ha tenido mucho éxito. José Bonet es licenciado en matemáticas por la Universitat de València, presentó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Manuel Valdivia en 1989. Bonet es el investigador principal del proyecto de excelencia Prometeo y dirige el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada desde su creación en el año 2007. El análisis matemático es el área de las matemáticas que trata de la aproximación y es el área de las matemáticas que ahora mismo tiene, por ejemplo, una gran influencia en el tratamiento de señales. Esa sería la gran área de la aplicación. Hay muchas áreas que están relacionadas, como análisis complejo. Es una sofisticación teórica que da herramientas que permiten tratar problemas diversos de una manera unificada. Hasta la fecha, el árbol de las matemáticas ha publicado 39 perfiles, entre ellos el del catedrático de la Universitat Politècnica de València, José Bonet. Cada perfil incluye una breve mención de los méritos del científico destacado y los enlaces a una muestra representativa de sus obras más importantes.